Un recuerdo leve, de esto que siento, una sacudida a mis salidas, la cima de un beso en un brinco suicida, su pente de mentira cautiva a mis sensores. Bien, estamos de regreso. Dicen en mi pueblo que cuando fallece uno en domingo, se lleva dos o tres después. Parece ser que algunos otros palinesios pueden seguir los pasos de Paco Evila Camberos. Eso no porque quieran. Estos no porque quieran, ¿no? Digo, de la historia reciente, de las expulsiones, ahí está el caso de Adrián Ávila, ¿no? Por ejemplo, exactamente. Promovido creo que por Mauricio Duque en aquella ocasión, ¿no? No sé si exactamente por Mauricio, pero... Que nos platique, que nos platique. Mauricio Duque en la línea telefónica, así que te saludamos con mucho gusto. Mauricio, ¿cómo te va? Jorge, Javier, ¿cómo les va a ustedes? Muy saludable. Oye, ya estás con un pie fuera del partido, ¿no? No, fíjate que estoy más adentro que muchos. ¿A qué santo te encomiendas o qué? Son diecisiete. A la razón, a la razón y a la norma. Más que nada a la razón y a la norma. Ningún partido, ninguna norma partidista puede estar por encima de tus más elementales derechos, como el de la libertad de expresión. Y no es precedente el mío, ya lo ha habido, ahorita ustedes mencionaban algunos casos. Ahí está Julen Ramentería, que fue expulsado en su momento, y actualmente está buscando la gubernatura por el mismo partido que fue expulsado. Pero creo que son procedimientos... Julen fue expulsado, recordarán en un proceso junto con otros... Sí, sí recuerdo el proceso, pero no alcanzaron a expulsarlo, ¿no? No, sí. Se le perdonó al final de cuentas, ¿no? El comité estatal y la misma comisión que está actualmente... Sí, sí, pero el Nacional no lo... no avaló al Estado, pues... A eso voy, el comité estatal es el que ha cometido los errores de intentar expulsar a personajes de Acción Nacional, y ha habido otros que les han tenido que pegar el coscorrón diciendo, estás actuando mal, y creo que en este caso será algo similar. Oye, entonces los que no tienen la razón son los que están buscando sacarte del partido junto con otros militantes. Pues sí, fíjate ahorita las incongruencias, Javier y Jorge. Mientras a nivel nacional se anuncia la semana de la afiliación, aquí se anuncia a la par la semana de la expulsión. Mientras a nivel nacional se pretende afiliar a 300 mil nuevos adherentes, aquí se presume de que se expulsaron ya 300 y van por más. Mientras a nivel nacional... Bueno, el discurso me suena lógico, ¿eh? ¿Perdón? El discurso me suena lógico. De repente dicen, no vamos a ganar tantos empleos, pero cortamos burócratas. Suena lógico, suena lógico. Oye, mientras a nivel nacional se presume como verdaderos imanes, entre comillas, electorales, a Atlantis, a Patilú y a no sé quiénes más se han afiliado, pues aquí se presume que se ha expulsado a los que verdaderamente son imanes electorales, que ya lo hemos demostrado en las urnas, con sendos triunfos... ¿Por qué es la acusación en tu contra? ¿Perdón? ¿Por qué te acusan? ¿Por qué te quieren expulsar a ti, Mauricio? Principalmente por hacer público asuntos que son internos. El caso Hermosillo. ¿Perdón? El caso Hermosillo, uno de ellos. El caso Hermosillo es uno de ellos, y bueno, ahorita me atrevo a comentarlo, porque una vez que el propio presidente de la Comisión de Orden hace públicos asuntos que son internos, pues bueno, cae en el mismo precepto por el cual se nos pretende sancionar. Digo, el hecho de salir hoy a los medios a decir, o ayer a los medios a decir, que ha expulsado a 300 y que va por más, eso es ventilar ante los medios asuntos que son internos. Entonces no puedes sancionar a otros militantes por hechos y actos que tú mismo estás cometiendo. Oye, pero a mí me quedaba esa duda hoy. ¿Hay una reglamentación que no te permita expresarte? No, eso no existe en ningún partido. En el PAN se dice que no puedes ventilar ante los medios, o ante los medios de comunicación, asuntos que se consideren internos. La pregunta es hasta qué momento es interno la candidatura de un... valga la gracia, la candidatura de un candidato a una diputación federal. Es decir, nunca te dicen, son asuntos internos del partido, A, B, C, D... No existe eso. Entonces queda juicio. Ahora, este es el grupo que los está... Yo sabría pedir la renuncia, perdón. Este grupo que los está expulsando es el mismo que quiso expulsar, entonces también a Yule. Idéntico, la misma comisión. El mismo presidente de la comisión. Hablando de grupos al interior del partido, es el mismo. Es como la santa inquisición del PAN, ¿no? Pues es que ese grupo no ha dejado el partido desde hace más de 10 años. Sí, sí, sí. Ahí están los hechos. A mí me dijeron que hice público la solicitud de que el actual presidente del comité renunciara por no haber ganado 11 diputaciones. La pregunta es quién lo hizo público primero. Ustedes que son gente de medios recordarán que cuando se inscribió, él prometió que si no ganaba 11 diputaciones se iba. Lo único que hice yo fue pedirle que cumpliera su palabra. Recordarle, pues. Recordarle un hecho que ya era público. Un hecho que ya era público. Entonces, mi procedimiento está plagado de irregularidades, de vicios jurídicos, pero sobre todo de dolo. Y de dolo que si no lo demuestro en esta instancia, lo habré de demostrar en la instancia que venga, pero será muy lamentable para quien emita una sanción que no sea estrictamente apegada a derechos. Yo espero y de verdad confío en que la madurez ya haya llegado y que esa resolución sea jurídica y no política. Pero lo más lamentable es, bueno, quién le provoca más daño al partido. Alguien que sale a declarar en plena semana de afiliación, sale a declarar que están expulsando a militantes, dime tú quién, como ciudadano, va a tener la confianza de acercarse a adherirse a un partido cuando el mensaje es que ahí te expulsan por vendetas y por cuestión grupal. Pero hay otro partido que trae camionetitas, está afiliando gente, entonces ahí podrías... Pero no está afiliando al mismo tiempo. No, por si gustabas tú... No, por si ya no tienes cabida ahí, pues puedes ir para allá. A tu candidato Gerardo allá. Y fíjate, otra cosa inverosible también. Afortunadamente hubo apenas, ha habido ya y hubo recientemente una reunión, empieza a haber ya reuniones de acercamiento entre los precandidatos a la gubernatura para intentar llegar de la mejor manera posible al proceso electoral del próximo año. Y si ellos están logrando poner de acuerdo, no veo por qué abajo no. Mauricio, dicen en el boxeo que donde hay que pegar es en la parte de abajo para debilitar. Y ya luego vendrá el golpe arriba para noquear. Pero es que dicen que los barcos se hunden no por las aguas de afuera, sino por las de adentro. Sí, ese es correcto. Oye, Mauricio, ¿hay fecha en la que se determina tu situación al interior del PAN? Bueno, ya se excedió por mucho la fecha. Es más, recordarán que yo recurrí al tribunal para obligar al comité de que me iniciaran el proceso. Creo que soy el primer militante en un partido que hace eso. Pero yo lo hice porque justamente mi procedimiento ya lo habían iniciado y no me lo habían notificado dos meses antes. Y eso es ya una actitud dolosa. Este procedimiento se tiene que resolver a más tardar la semana que viene. Yo soy el más interesado en que se resuelva en un sentido o en otro. Porque así estaría en posibilidad real de poderme defender y de poderle demostrar. Yo quiero sentar un precedente para el verdadero panismo, para los verdaderos panistas, para que con mi, valga la redundancia, con mi precedente, pues se den cuenta que ningún grupúsculo, ninguna dirigencia y ninguna comisión puede tener con el pie bajo el cuello a ningún militante. Creo que sí podemos sentar ese precedente y lo voy a sentar para demostrarles que ni ellos pueden hacerlo, ni nosotros como militantes vamos a estar siempre con el pie bajo el cuello amenazados con un proceso de expulsión. Muy bien, Mauricio. Muchas gracias. Estaremos pendientes. Gracias a ustedes. Y créanme que esto, como el ave fénix, este proceso me hará resurgir con mucho miedo. Créanmelo. Bueno, estaremos pendientes. Mauricio, gracias. Un abrazo a ustedes. Igualmente. Son 17. Acá está la regidora también, ¿no? Que entre dentro de la gente que se conoce. ¿Cómo es los carniceros de hoy? Serán las veces de mañana. Así es. Esta historia es recurrente en Acción Nacional, ¿eh? Lo es. Sí, hay que recordar. Lo hemos visto con muchos grupos, ¿eh? El caso precisamente, Adrián buscando la expulsión de vaca y luego expulsando a Adrián. Sí, y ahora sumándose ambos en otro partido político, ¿no? Ya volvemos. En unos instantes. En unos instantes.